A tu pequeño amante de los animales le encantará cuidar de estos animales de la granja. Ayúdalo a meter a la gallina en el gallinero, llevar al cerdito y el ternero hasta el comedero y el cubo de agua, y acariciar al simpático gatito. El gallinero es fácil de construir para niños en edad preescolar. Este juguete para aprender es fantástico para practicar las habilidades básicas de construcción. Incluye cuatro figuras de animales. Incluye cuatro figuras de animales, un ternero, un cerdito, una gallina y un gato. Contiene un gallinero con puerta que se abre. Accesorios incluidos, un abrevadero, un cubo de agua, una flor y un rastrillo, así como un ladrillo decorado con un fardo de heno para dar lugar a fantásticas historias. Sacia la sed de los animales con el abrevadero y el cubo de agua. Acuesta a la gallina en su gallinero. Acuesta a la gallina en su gallina en su gallina.